Pero, ¿qué es lo que ha desencadenado las manifestaciones en la Universidad Distrital? Hablamos con su rector para conocer qué es lo que está sucediendo. Una denuncia por corrupción contra el director de extensión de la Universidad Distrital causó malestar entre los estudiantes. La protesta social está admitida en la Constitución, pero no la violencia utilizada en la protesta social. El ingreso a las oficinas administrativas de la universidad, donde opera la rectoría, con taladros. Y tumbando puertas es un ejercicio que va contra la democracia y va contra el Estado de Derecho. Y es que, según el rector, han surgido rumores en torno a que él es uno de los responsables de este hecho. Habiendo yo denunciado, termine siendo ahora sacrificado, que es lo que se alcanzó a ventilar ayer en los choques con la policía y en la protesta en el sentido de que el corrupto era yo. Por favor, yo fui el que denuncié. Aunque ya la justicia adelanta una investigación, él insiste en que es blanco de las protestas. Es la primera protesta estudiantil que nacería bajo lo que se llama una fake news, es decir, una falsa noticia. La falsa noticia que esparce el propio implicado se convierte en el origen de una protesta que va dirigida contra otro. La falsa noticia que esparce el propio lugar. 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 Gracias por ver el video.